Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo tiburón aquí con un nuevo video que estoy haciendo de unboxing en español de 1000 rounds, cartuchos, balas de munición para mi rifle 5.56, para mi rifle R15. Ya tenía rato esperando una buena oferta, conseguí esta oferta en una página de internet. En esta página los precios son más accesibles, dan buenas ofertas y aparte me hice miembro de esta página de esta compañía en internet, me hice comprar la membresía que es por un año y la ventaja que tiene uno cuando uno se hace miembro en esta compañía es de que aparte de los precios especiales que dan, de las ofertas que tienen, hay un descuento para los miembros de 8% sobre esos precios, entonces es una gran ventaja hacerse miembro porque aparte de que hay buenos precios accesibles, está el 8% todavía aún más abajo el precio. Y lo otro, ese es un punto, el otro punto es de que los envíos son completamente gratis, cuando uno no es miembro de esta página, tiene uno que comprar una cantidad de 1000 balas para que sea un envío gratis, de 1000 rondas para que sea un envío gratis, de lo contrario si uno compra 500, 400 rondas de munición, uno tiene que pagar por el envío, o sea aprovecha uno un precio especial que tienen ellos accesible pero tiene uno que pagar por el envío, cuando uno agarra la membresía con ellos, no importa la cantidad que uno compra, si sea solamente una caja de 20 balas para un rifle o de 50 balas para pistola, el envío es gratis cuando es uno miembro y cuando no es uno miembro pues tiene uno que comprar nada más 1000 rondas para que le pueda uno hacer el envío gratis, o sea como se pueden dar cuenta, gana uno por los dos lados y la otra cosa es de que, déjenme hacer un poquito aquí el video para que puedan ver la munición, la munición que compré en este caso es para mi rifle R15, ya se los vuelve a repetir de la 556 y aquí está el papel, esta es la compañía, es la Target Sport, esta compañía como pueden ver compré munición que se llama IGMAN 556, es de el cartucho, el casquillo es de cobre, no es de acero porque no me gusta comprar a mi munición con casquillo de acero ya que eso ensucia mucho el barril del arma, todos los componentes por dentro se ensucian más debido a la hora que se dispara la munición, que viene con casquillo de acero, deja más residuos, entonces por dentro los componentes del arma se ensucian más, tiene uno que limpiarlas uno más seguido, entonces el cobre es un poco más limpio o es más limpio, definitivamente es más limpio el cobre y aparte es más suave a la hora de que viaja por medio del barril, entonces creo que lleva más velocidad, así que nada vamos a enseñarles, más que nada esa es la compañía, la Target, son mil municiones, pero esta es la sorpresita aparte amigos que les quería mostrar, este por hacerse uno miembro en esta compañía que solamente la membresía vale 90 dólares, me regalaron esta bocina, esta bocina portable, tiene conexión de bluetooth, entonces ya para cuando esté uno haciendo una carne asada, algunas hamburguesas allá afuera en la interperie, vaya uno al lago, puede uno tener su música o simplemente esté uno escuchando youtube aquí en su casa, lo que uno quiera hacer, me gusta el diseño que viene camufleado, verdad, entonces muy bonita la bocina esta, esta marca también es muy buena, muy conocida, los binoculares que tengo yo, que ocupo cuando voy al range para disparar a 100 yardas y ver dónde fue donde pegué, son de esta misma marca, así que nada miren, la agarré gratis, esta bocina estaba arriba de 120 dólares, por si la quieren buscar en la tienda, yo la obtuve, como se puede decir gratis, con una membresía de 90 dólares, obtuve esta bocina gratis, más aparte, un precio accesible de la munición, no sé si venga aquí el precio, a ver si se puede ver que aquí en este papel tenga el precio, definitivamente no viene, y ahorita no viene el precio, pero me costó 380 y tantos dólares por mil rondas de munición, y aquí esto es solo papeleo, vamos a sacar la caja completamente, está un poquito pesada, déjenme hacer eso a un lado amigos, ah caray, está pesado esto, aquí está la munición, vamos a ocupar una navaja para abrir la caja y disculpen que no esté preparado profesionalmente para hacer este tipo de videos, solamente les quería compartir esta experiencia de comprar, que es comprar mil municiones en línea, mil municiones por internet, mil rondas de munición para el calibre 5.56, para el calibre R15, viene muy bien empaquetado esto, y estas son las cajitas de 20 balas cada una, 20 ramos cada una, lo vuelvo a repetir, es de cobre, es de 55 granos, 55 granos, muy buena para la práctica más que nada, para eso la estamos comprando, para ir a practicar, para irnos al range, a disparar, entonces aquí son, cada cajita trae 20, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, son 10, son 200 balas, quiere decir que son 5 paquetes de estos, disculpen ahí la, la forma en que a veces uno se, se, se dirige verdad, ya que me falta mucho para poder expresarme bien, pero como les repito, son 5, 5 paquetes de 200 balas cada una, aquí tenemos un paquete, 2, vamos a sacarlos todos para que podamos ver y asegurarnos que si vengan las mil, 3, 3, entonces aquí van, 2, 4, 600 balas, 4, vamos con el otro, y 5, así que aquí tenemos mil rounds, de las 5.56, a un precio muy accesible, en la compañía Target, saben que, vamos a abrir una cajita, se les vamos a mostrar, ¿verdad? vamos a mostrar las balas, 55 grados, oh wow, aquí como pueden ver, esta es la munición de la Ickman, pues nada, se mira muy bien, y como les digo, es de cobre, el cobre me gusta usarlo mucho, pienso que el cobre, la munición de cobre es el favorito de, de, de la mayoría de los que, de los que disparamos, de los que practicamos este deporte, ¿verdad? ya que no, no deja tanto residuo dentro del arma, y aquí están las cajitas, son como les digo, 20 en cada cajita, así que mil municiones en total, de las 5.56, 55 granos, pues vamos a tratar, tiene, este, la gente ha opinado muy bien acerca de esta munición, amigos, y es todo por hoy, estoy muy contento, porque, por el precio que obtuve de esta munición, aparte, este, me regalaron un speaker gratis, una bocina gratis, como pueden ver aquí, entonces, esto, esto, esto se los quería compartir con ustedes, ahorita vamos a guardar nuestra munición, aquí en un lugar seguro, y, y, para que esté, bien cuidada, así que amigos, un saludo de parte de su amigo Tiburón, y, que estén bien, adiós.